¿Por qué yo hago este programa? Aparte porque me gusta, me divierte, gano plata y me sirve para vivir. También creo que lo hablo para poder decir en absoluta libertad lo que pienso. Y es lo que voy a hacer. Me voy a ganar otro montón de enemigos más, pero prefiero decirlo y no decirlo, porque si no me entro a preguntar ¿para qué carajo hablo cuatro horas por día en la radio si no es para decir lo que me pasa? Bueno, mucha gente se pregunta por qué yo difundí estas conversaciones ayer. Chicos, soy periodista. Yo sé que a veces es difícil entender esto en momentos de mucha presión, en momentos de que el periodismo hace las cosas por diversos motivos, pero soy periodista. Y si lo que yo difundí favorece a tal o perjudica a tal otro, una vez que yo lo pude chequear y vi que era cierto, me importa un pomo a quien favorece o a quien perjudica. Porque no es parte de mi trabajo hacer eso. Yo no soy ninguna vanguardia iluminada que protege a la gente. Yo soy parte de la gente. Y mi obligación es contarle a la gente lo que sé y puedo probar. Que quien me lo debe haber pasado lo hizo con algún interés, obvio, hermanos. Toda información es interesada. Siempre. O lo que le cuenta un político a tal columnista no es interesado. O lo que le cuenta un deportista a tal periodista no es interesado. Pero a nosotros, desde nuestro trabajo, no nos importa. O en realidad es un interés secundario preguntarnos a quién favorece. Nuestro interés principal es preguntarnos si es cierto. Y si es cierto, hay que difundirlo. Otros se preguntan por la oportunidad. Escuché, por ejemplo, che, Tirelli se separó. ¿Qué carajo me importa que Tirelli se haya separado? Sinceramente. Disculpen, pero no me importa nada. O sea, en todo caso me podría importar si yo fuera su amigo. Pero tampoco evitaría que yo sacara una nota. O sea, yo conté el otro día. Es muy ridículo el cuento. Pero lo vuelvo a contar para que entiendan por qué fue. Yo esto lo iba a pasar el jueves. Fui al dentista. El dentista me dijo que iba a estar ceceando el viernes. Entonces pensé, no lo voy a pasar el jueves y faltar el viernes. Porque van a pensar, como todos son conspiradores, ¡uh! El grupo lo sacó. Otros se preguntan por qué lo dije y quién me autorizó. Si esto es parte de... Eso se lo preguntó ayer América durante todo el día. ¿Cuál era el motivo oculto? Yo entiendo que algunos periodistas de América estén acostumbrados a trabajar con motivos ocultos. Pero ¿saben qué? Yo no. No trabajo con motivos ocultos. Fíjense qué curioso. Digo lo que tengo ganas. ¿Ustedes creen que en este momento alguien de todo el grupo Clarín sabe qué carajo voy a decir? Me están jodiendo. No me conocen. Hace 40 años que estoy trabajando. Todavía no me conocen. Se preguntan por el motivo oculto porque están acostumbrados a laburar así. Yo esto, lo que saqué ayer, no lo consulté con nadie porque nunca consulto mis notas con nadie. ¿Ustedes creen que... A Pagliaro ni lo conozco. No conozco al gerente de Canal 13. Nunca lo vi en mi vida. No lo conozco. ¿Ustedes creen que Porta estaba al tanto de esto? Porta no estaba al tanto de esto. Porque Porta no tiene tampoco la más puta idea de lo que yo voy a decir porque somos periodistas. Trabajamos como se trabaja. La que sabe que voy a decir es Andrea Rodríguez que es mi productora ejecutiva. Pero no el grupo. ¿Qué carajo es el grupo? No lo sabe. Recién escuchaba un audio de Intratables ayer donde Brancatelli decía la nata es el brazo armado de Clarín. Brancatelli, los que tuvieron brazos armados fueron ustedes. Y el brazo armado de ustedes nunca hizo ninguna puta autocrítica. Y hubo mucha gente que mataron. Y nunca hicieron una autocrítica sincera. Los que mataban pibitos que hacían guardia en la ruta eran ustedes. Yo no era brazo armado de nadie y no lo soy hoy. No soy brazo armado de nadie. Antes de hablar de brazo armado, Brancatelli, pregúntate por los montoneros. Un tipo de Clarín que yo no conozco que se llama Gonzalo Abascal publica hoy un editorial que yo considero que será la posición del diario porque de eso se trata en los editoriales. Realmente me llama mucho la atención el razonamiento. Yo prefiero que lo defiendan a Tinelli con buenos razonamientos, pero no con esta estupidez que pusieron. ¿Sabés qué puso Abascal? Puso que habiendo estado en el barro, como estuvo Tinelli, eso le va a servir para limpiar el fútbol. ¿Perdón? Dijo Abascal que habiendo estado en el barro era bueno porque eso le va a servir para limpiar el fútbol. Es lo mismo que decir que un chorro de bancos hizo bien en afanar porque le va a servir para ser ministro de Economía. A Abascal. Una cosa me consoló respecto a Abascal, que es que busqué su Twitter y en su Twitter Abascal pone me arrepiento de todas mis notas. en su Twitter. O sea que capaz mañana se repitió. Entonces no voy a hacer mucho Eje de Abascal. Le mandamos desde acá un abrazo. Ayer Tinelli dijo que lo que yo había hecho era de cuarta. Yo respecto de eso lo dije anoche y lo repito hoy. Le pido a la gente que evalúe quién ha sido más de cuarta a lo largo de su carrera. Porque no me voy a poner a competir con Tinelli. Tinelli es un payaso que ha estado con todos los gobiernos. Por si no se entendió, Tinelli es un payaso que ha estado con todos los gobiernos. Y que todos lo respetan en el medio por miedo. Bueno, no me pasa el tenerle miedo a Tinelli. A veces yo me encuentro en la vida en situaciones en las cuales tengo que escuchar gente que no respeto para nada y me tengo que callar la boca por mí mismo, por prudencia, por boludo, porque estoy más viejo. ¿Saben qué? No tengo más ganas de callar en la boca en nada. Entonces termino discutiendo con un payaso que estuvo con todos los gobiernos y que me cuestiona mi carrera. Vean ustedes. Show match, video match y la concha de la madre match. Página 12, 23, día D, PPT. Evalúen ustedes. Dijo que yo lo acusaba de algo delictivo. Nunca dijimos que fuera un delito lo que él estaba haciendo. Ahora, verdaderamente creo que no es ético. No es ético que se elijan los árbitros. Más allá de si le salió en todos los casos o no le salió. ¿Qué estamos diciendo? Muchos lo justifican por diciendo no, bueno, pero en algún caso... ¿De qué me hablas, hermano? ¿En algún caso le salió o en otro no le salió? ¿Un día pudo abrir la puerta y otro día no pudo? ¿Qué me hablas? Y después Tinelli que en su Twitter, hoy estuve mirando Twitter, se ve, pone, lo primero que pone es periodista, periodista, no lo es hace por lo menos 30 años cuando era periodista deportivo con Badía, desde esa época yo lo conozco, que pone periodista, dice, ojalá algún fiscal de oficio... Perdón, vos sos periodista, querido. ¿Vos qué querés que un fiscal me cite y me pida revelar la fuente? Ojalá pase, ¿sabés qué? Mientras tenga pucho me importa un carajo que me manden en cana. Literalmente un carajo. ¿Sabés qué? Tengo que bajar 10 kilos más, capaz me sirve para bajar 10 kilos más. Ahora, vos como supuesto periodista me decís que yo sea citado por la justicia y revere la fuente, pensalo un poquito, porque no lo voy a hacer. Como todo es un río revuelto, Parrilli, a ver, aclaración, porque tampoco quiero discutir con Parrilli, Parrilli tendría que estar preso, para decirlo clarito. No está preso porque nuestra justicia es venal, porque se deja presionar, porque los políticos que se supone que son parte de la oposición también son cómplices y finalmente Parrilli está en libertad y es funcionario. Ahora, tampoco me pidan que respete a Parrilli. Parrilli, que lo único que quiere ahora es sacarle las escuchas a la corte, aprovecha este tema para volver a meter leña al fuego. Por supuesto que estamos hablando de entidades distintas y de épocas históricas distintas, pero estamos tan locos que acá hubieran cuestionado el Watergate, ¿me entendés? Hubieran dicho no, esas cintas son privadas. Por favor, defendamos a Nixon. ¿Ustedes se dan cuenta del país en el que estamos viviendo y de lo que tomamos como normal? Bueno, hoy me encuentro en una discusión con un payaso y con un corrupto. Y con un montón de espectadores que están acostumbrados a hacer notas porque los presionan y que dicen ¡guau! ¿Quién los habrá presionado? Es el brazo armado. Cállense la boca, por favor.